Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a InstaTectura, después del verano, el espacio de Stepin y Barno, en el que cada lunes os contaremos un poquito en qué andamos metidos, hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. Si nos habéis seguido en los InstaTecturas de antes del verano, bueno, pues sabréis un poquito más cómo organizamos este pequeño espacio, que será como de unos 10-15 minutos, tampoco os quitamos mucho más tiempo. Y nada, bueno, como cada lunes, yo soy Carmen Frances, soy colaboradora de Stepin y Barno y hablaremos con Darío, que tenemos ya por aquí. Buenos días, Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Estás morenita? Tampoco me ha dado mucho el sol, pero bueno, me he puesto morena. ¿Qué tal, qué tal el verano? Muy bien, hombre, muy bien. Mejor de lo esperado, la verdad. Sí, ¿no? Hace toda una incertidumbre, pero yo creo que ha ido muy bien. Los niños se han entretenido y nada, tranquilito, un verano distinto, ¿no? Ya, la verdad que sí. Es como todo, no sé, no acaba de ser verano, no acaba de ser septiembre, no acaba, es todo un poco raro. Sí, sí, sí. Ayer fue el último día de piscina y era ahí, uy, ha pasado el verano así, no nos hemos dado cuenta. Muy bien. Pues nada, ya volvemos con el curso, con las pilas súper cargadas, ¿no? Sí, a tope. Yo a medias. Pero bueno, sí, sí, pilas a tope cargadas. Y nada, con un montón de cosillas que contar, ¿no? Por aquí. Sí, 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 sí. Al final, por fin, por fin sacamos el debate que lo tuvimos que posponer antes de verano. Por fin sale este jueves el debate de arquitectura y vino, ¿vale? Y nada, pues destacar los invitados, que guay. Mira, me ponen la chuleta. Sí, pero bueno, se intuye, ¿no? Salió un poquitín. Se intuye que, bueno, pues mira, los invitados son Canal Simoneo, Valerio Canal Sim... Espérate que se me va la pinza. Y Clara Moneo. Después están Marta Parra y Juan Manuel Herrán, de Viray Arquitectos. Y Fernando Zaparain y Eduardo García, de Amas Cuatro Arquitecturas. Los tres tienen, los tres estudios tienen unas bodegas muy interesantes. Pues el Canal Simoneo tiene una bodega, bodega Rivas en Mallorca, que es La Leche, la verdad. Me encanta. Es una intervención así muy... muy tranquilita y tal. Y me parece una bodega así pequeña, pero muy interesante. Después Viray tienen bodegas La Grajera en Logroño. Está muy publicada, la verdad, y que es una pasada. Y Amas Cuatro Arquitecturas tiene Pago de Carrovejas, que está muy bien también. en Peñafiel, y que tiene, bueno, pues aquí tiene mucha vinculación con Segovia, porque el dueño es José María, dueño de un restaurante aquí en Segovia, y que es un tío muy válido y que hace mucho por la ciudad, la verdad. Y te he soltado ya las chapas de la arquitectura divina en un minuto. Súper rápido. No, la verdad es que yo creo que va a ser un debate muy chulo. Ya llevábamos antes de irnos de vacaciones con ganas de hacerlo. Y bueno, pues no pudo ser. Pero va a ser este jueves y va a ser, yo creo que, muy muy interesante. Ojo, que hay que inscribirse. Hay que inscribirse, como siempre, para daros la invitación en el Zoom. Y mañana también sacaremos un post con 10 bodegas españolas del siglo XXI, que son también muy interesantes, ¿vale? Que incluso ya lo alinearemos ahí con alguna recomendación de vino. Ya veréis mañana. Seguro que os da alguna idea para Navidad, o para volver al curso con más alegría. Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues como siempre, si no conocéis nuestros debates de arquitectura, que llevamos ya unos cuantos de arquitectura ahí, podéis verlos en YouTube después. Pero para verlos en un momento, que es mucho más guay, porque al final podéis preguntar cosas y podéis intervenir de alguna manera. Entrad en nuestro blog. La primera entrada que sale ahora es la de arquitectura y vino. De todas maneras, en Instagram, bueno, y en redes estamos ahí dándole estos días. Así que seguro que encontráis fácil el enlace para inscribiros. Así que nada, nos vemos el jueves. Darío será el moderador y yo seré la presentadora. Así que el jueves nos vemos quienes os animéis. Bueno, por otro lado, también hemos retomado los Arquicafés, ¿no? Esta semana, la semana pasada, tuvimos uno bastante chulo, ¿verdad, Darío? Sí, sí, uno muy bueno, con Almudena López de Rego, que es la directora de una revista que nos ha interesado mucho, una revista digital que es Diseñar para la Vida, ¿vale? Pues mira, te voy a leer la frase, que me ha gustado mucho la frase que tienen puesta ellos en su web, que yo creo que es bastante clarificadora, ¿no? El papel de arquitectos y diseñadores tiene más peso que nunca en la calidad de vida contemporánea. La arquitectura entra en una nueva dimensión. Diseñar ecosistemas para la biología, psicología de una especie, diseñar para la vida. Nunca hemos tenido tantas herramientas, tanto conocimiento y tanta tecnología y a nuestro alcance, tampoco tanto responsabilidad. Hombre, yo creo que viene muy al caso con el tema de confinamiento y tal, espacios y nada, está muy bien. Vamos, es una charla 15 minutillos, Almudena es muy entretenida y la recomiendo a tope la charla, ¿vale? Y la revista, por supuesto, diseñarparalavida.com y ya veréis ahí rehabilitaciones de espacios utilizando, pues yo qué sé, hay alguna rehabilitación de espacios que está muy bien para una guardería que es un bajo cubierta que al meterle tres o cuatro velux, pues aquello coge una forma increíble. Bueno, ¿qué recomendamos? Habrá que meterse. Diseñarparalavida.com, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto, la charla que también, el Arquicafé que también está en nuestro podcast y en nuestro YouTube, ¿no? Exacto, en todas las partes. Así que nada, si os metéis en nuestra web, pues una vez más ahí lo encontraréis. Vale, y bueno, pues así como actividades, cosillas que contar esta semana, sería todo. Recordaros que el mes que viene, en octubre, empieza el curso de productividad, ¿no? Exactamente. Toca productividad. Entonces, bueno, ya para noviembre queda... Ojo, se me está moviendo. Disculpad, ¿eh? Tengo un... Para agarrar el móvil, que está un poco viejo. Bueno, para noviembre quedará el de identidad digital y nada, para octubre el de productividad. Así que si a alguien le interesa, pues nada, a apuntarse, porque la verdad es que merece la pena empezar el curso básico... Ya seremos... Ya seremos a punto de empezar, pero bueno, tenerlo en mente para cuadrar vuestros horarios... Eso es. ...que es recomendable. Eso es. Y nada, a ver si nos trae alguna sorpresa, Lorenzo, con la Escuela de Arquitectura. Tengo muchas ganas de saber. Sí, sí, hay que traerle. Mucho tiempo que no sale... Eso es, eso es. Hay que liarle, hay que liarle. Vale, pues nada, pues yo creo que con esto ya tenemos un resumencillo de la semana. Pues sí. Sí, pues nada, si estás en YouTube, porque lo vamos a subir todo junto, nada, pues dale a la campanita y síguenos. Y si te ha gustado, pues compártelo en Instagram o donde quieras. Así que nada, nos vemos el próximo lunes y nada, a pasarlo bien. Buena semana. Chao. Adiós.